Hoy la vi Caminando del brazo de él y sufrí Caminaba muy contenta por él La verdad Es que ella no tiene la culpa Culpable soy yo Por callarlo y no decirle que la amo Ya no puedo callar, ya no voy a gritar que la amo Que no puedo más, que no puedo más Callar Ya no puedo callar, ya no voy a gritar que la amo Que no puedo más, que no puedo más Callar La verdad Es que ella no tiene la culpa Culpable soy yo Por callarlo Por callarlo Y no decirle Que la amo Ya no voy a gritar que la amo Que no puedo más, que no puedo más Callar Ya no voy a gritar que la amo Que no puedo más, que no puedo más Callar No voy a gritar que la amo No voy a gritar que la amo No voy a gritar que la amo la amo No voy a gritar que la amo